Señor del Milagro, Cristo Redentor, Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo de Salta, no apartes tu amor. Del pueblo de Salta, no apartes tu amor. Tras largo camino, me amparo el milagro. Por mares y montes, llegaste a este suelo. Con tu amor buscando, el amor de un pueblo. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo de Salta, no apartes tu amor.